Para hacer estas espinacas Express, rapidísimas Y buenísimas Vamos a necesitar Tengo por ahí 450 gramos De espinacas En mi caso congeladas Tengo por aquí 3 dientes de ajo cortados chiquititos Tengo por aquí aceite de oliva Tengo olivas Os voy a enseñar estas Son de estas que vienen Con hueso y con el limón De este confitado Y de especies, mirad Tengo por aquí pimienta negra Tengo pimentón, comino Tengo picante y tengo sal Vamos a empezar Y yo Sal La verdad es que si lo hacemos en el talli Está más bueno Pero como yo no tengo tiempo Lo voy a hacer en la sartén Le vamos a echar un buen chorro De aceite de oliva Y le vamos a echar el ajito Tenía el fuego alto Y lo acabo de bajar al mínimo Creo que no voy Ni a parar la cámara Porque esto va a ser un pizplaz Visto y no visto Cuidado que no se dore mucho Porque si se dore mucho Amarga Por la verdad os digo una cosa A mí no me desagrada el sabor amargo Del Del ajo Muy cocido Me encanta Le da como un punto de ahumado ¿Veis? Así de esta manera Un poquito más Y a mis hijos les encantan estas Con pan O sea a mis hijos El comer A ver si se ve bien Más o menos Bueno ahora Pero ahora se ve un trapo ahí Que no se tendría que haber visto Lo quitamos Porque hay mucha gente que me dice Ay que es que tus hijos son de buen comer Es que yo creo que el truco es No ofrecerles nada Aparte de lo que hay en la mesa Por ejemplo Esta comida Las acerdas Las espinacas estas Si tú le pones a un niño Las espinacas estas Para comer con cucharas Es difícil Pues si lo pones para comer con pan Como que no es tan difícil Vamos a agregarle las espinacas estas En mi caso están en bloque Porque Dicen que no hay que descongelarlas Pero es mejor descongelarlas No hagáis como yo Ahora parece una orañina Bueno voy a dejar Que esto se Se derrita entero Y lo vamos a dejar Una vez que esté todo derretido No lo dejo mucho rato Lo dejo unos 5 minutos Y le agrego las olivas Que le dé un par de paseo Con esto para Agarrar sabores Y creo que ya está Un poquito más Pero bueno Lo de los niños No creo que haya ningún niño Pequeño pequeño Por ejemplo La jadilla le da arcadas Cuando lo ve Le da arcadas de verdad Lo prometo Tengo que grabarlo algún día Que lo veáis Le da arcadas A vosotros no A vosotros ya son más grandes Con pan sí Van acompañando con pan Y se lo van comiendo No se comen una cantidad gigante Pero se lo comen Así que nada Voy a dejar que todo esto Se derrita Y volvemos Una vez tenemos Ya Todas las espinacas Derretidas Vamos a echar Todas las especias Color, color, color Y sabor Lo mezclamos Es súper fácil Esto Ya ha herrido Durante un par de minutos Dejo Estaba salpicando Y todo Le vamos a echar Todas estas olivas Mirad Que cosa tan fácil Tan rápida Y Resultona Eso sí Otra cosa que os quería decir De los niños Si les ponéis estos a los niños No lo acompañéis Solo con pan Hacedle algo que les encante Hacedle Varetas de merluza O Hacedle Que sea un bistec bueno O Filete de pollo empanado O Pescado empanado Algo que digan Ah Hay esto que no me gusta tanto Pero hay otra cosa que me gusta más ¿Ves? Voy a dejar a este que hierva Un poquito más fuerte Durante nada Un par de minutos Voy a probar Cómo está el sal Ok Dejamos Un trudo Que se va a hacer Ah Qué bueno Oh Esto si lo pillé Mi marido No deja que nadie lo pruebe Así que nada Vamos a dejarlo Durante Cinco minutos Servir fuerte Porque tiene un poquito De humedad Por aquí Y servimos Mirad Lo he dejado Cinco minutos A fuego Fuerte 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 Con el escudo Este Y así es la textura Que queremos Eso Qué rico Te prometo Una receta fácil No tiene ninguna complicación A ver Se ve bien Que quiero que se vea Bien 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 O luego os lo enseñaré En platado Que se verá mejor Bueno Que aquí Así cuesta un poquito Que se dé A ver ahora Os lo prometo Que está muy bueno De verdad Probadlo Y dadlo A los niños Con lo que os he dicho Con una pechuga empanada Y con pan Lo voy a emplatar Y os voy a enseñar Cómo queda emplatado Espero que os haya gustado La receta Ibsah Assalamualaikum Boom Boom